¿Qué es lo que quieren? Lo que nunca nos ha contado. Queremos saber el porqué. ¿Por qué? No es fácil recordarlo. Aún así lo haré, entiendo lo que pide, hablaré. Uní mi vida, Richard, y esa es la razón de estar aquí encerrado. Fue mi error, me equivoqué, lo sé, fue inmadurez. Ya no soy aquel criminal, solo pido su clemencia, denme libertad. No ven que fue un error de un pobre chaval, no me lo hagan repetir más. La respuesta no es sencilla, traten de entender. No fue un capricho, ni un juego cruel. No es fácil comprenderlo, pero es la verdad. La única razón fue unirme a él. Richard y yo estuvimos muy unidos desde niños. Hacíamos todo juntos. Todo. Terminamos el instituto a la vez, a los 16 años. Algo inusual, pero nos saltamos un par de cursos. Luego fuimos a la misma universidad, pero a mitad del último curso, Richard pidió el traslado a Michigan sin decírmelo, algo muy típico en él. Me encantaba humillarme. Quedábamos y le dejaba plantado, desaparecía en vacaciones, sin despedirse, cosas así. Pero unos meses más tarde, al licenciarse, volvió a Chicago. Gracias. 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 Gracias.